Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tiktakers. ¿Alguna vez habéis experimentado sucesos paranormales en medio de la noche? Es posible que sí, y también muy probable que estos hayan ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, concretamente a las 3.33. Esta es la famosa Hora del Diablo, también conocida como la Hora Maldita. Las leyendas urbanas le atribuyen un gran poder por ser el momento opuesto del fallecimiento de Cristo, situado alrededor de las 15 horas. En este sentido, al ser una contraposición a un hecho sagrado para el cristianismo, sería un momento de liberación de demonios y otras criaturas infernales. Además, a las 3.33 son la mitad exacta del famoso número asociado al diablo, el 666. Pero no todo se reduce a leyendas y mitos. La parapsicología está repleta de extraños sucesos ocurridos entre las 3 y las 4 de la madrugada, y muchos exactamente a esta famosa hora. Algunos testimonios hablan de despertarse súbitamente, sin ningún motivo. Afirman que se sienten observados por algo o alguien situado a los pies de la cama, o ruidos extraños que no son capaces de identificar. Otros muchos dicen sufrir agobiantes episodios de parálisis del sueño. Al igual que el cristianismo, los parapsicólogos creen que a las 3.33 es un momento en el que nuestra realidad se entremezcla con otras dimensiones. Un trance donde el mundo de los vivos y los planos astrales se funden entre sí, permitiendo el contacto con distintas entidades no humanas. La hora del diablo podría quedarse en una leyenda urbana más, pero algunas investigaciones sugieren que ocurren más muertes entre las 3 y las 5 de la madrugada, o que precisamente es a las 3.33 cuando se registran más accidentes de tráfico. Por eso muchos se niegan a creer que todo es una simple casualidad. Lo que sí podemos concluir es que no es una hora cualquiera, es más bien un momento muy significativo. El sol ya hace mucho que se ha puesto, y faltará otro tanto para que amanezca. En muchos adultos es el momento en el que nuestro sueño es más profundo, y despertarse o ser despertado a esa hora puede perturbarnos y generarnos una alta cantidad de estrés. Esto fue lo que le sucedió a Adam, uno de los múltiples testimonios que hablan sobre experiencias paranormales. Se trataba de un joven más que dormía plácidamente en su residencia estudiantil, hasta que se despertó bruscamente por un fuerte dolor de cabeza. Se levantó, fue hacia su botiquín personal y tomó una aspirina. Regresó a la cama e intentó contiriar otra vez el sueño, pero una angustia le carcomía por dentro. En sus declaraciones, Adam lo definió como si una presencia de gran poder dominase la habitación. Aunque intentó mantener la calma, el miedo lo paralizó hasta que los primeros rayos de sol se colaron por la ventana. Desde entonces, nunca ha podido volver a sentirse seguro por las noches. A veces se despierta en medio de la madrugada, bañado en sudor, teniendo la certeza de que un poderoso ente, el demonio quizás, lo observa desde las sombras. Hay muchos que creen que la hora del diablo no es más que un ejemplo de miedo colectivo, un terror profundo a la oscuridad, contenido en nuestros genes durante miles de años. Un momento en medio de la madrugada en el que nuestros sentidos se agudizan y nos ponemos en guardia ante cualquier pequeño estímulo. Pero es difícil separar la realidad del mito, y lo más seguro es que no haya nada que temer. Sería muy extraño que hoy te despertaras a las 3.33, ¿verdad? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!